Y en el centro de Cali, los caleños también amanecieron con un cambio en el sentido de una de sus vías, quienes se movilizaban por la carrera sexta en el centro de la ciudad hacia la calle Quinta. Ahora tendrán que tomar la calle Sexta hasta la carrera 10 y posteriormente incorporarse nuevamente hasta la calle Quinta. Esto con el fin de disminuir las congestiones, han señalado las autoridades. Información en Cali, Janio Díaz, Noticias Caracol.